Para triunfo deportivo De venir aquí, de venir como lo hicimos Es algo muy bueno para nosotros Ariel, se puede decir que esta semana es su semana perfecta Porque viene, anota acá, visita dos goles Y llamamos a la selección nacional Una buena semana, pero esta noche Sí, una buena semana, gracias a Dios Que tenía la chance de meter los goles Y también para ser llamado a la CL Que para mí siempre es un orgullo, ¿no? De vestirme con los colores Y bueno, ahora para seguir adelante Para lo que viene entre la semana con la cena